... Bueno, y el Adolfo se da a todos los gustos y cumple todos sus sueños, como el de tener, bueno, no sé si a alguien se le ocurre tener esto, pero a él sí, en su mansión, en la provincia de San Luis, tiene ahora su propio autódromo. Sí, así de loco y de delirante, una mansión que está valuada en alrededor de 75 millones de pesos y que... Sí, Luciana. Estamos entre un dato y el otro. Antes de ir al autódromo, ¿cuánto dijiste que sea la casa? 75 millones de pesos es lo que aproximadamente... ¿Dónde queda? No es una casa, digamos, es un previo, es un terreno grande, ¿no? Esto, perdón, Franco, mi papá hizo una biografía de los... En el 83, cuando asumieron en la provincia, tenían una renoleta, un departamento hipotecado. Trabajaron mucho el 83 ahora. Solamente fueron gobernador, senador, gobernador. No, hacen unas cosas con los barándanos también, no sé, bueno, un tema que algún día contaremos. Un autódromo que usted hizo. Mirá, Mirá, Nicolú, mirá esta imagen de cómo estaba el terreno antes. Era un monte muy bonito allí en la provincia de San Luis. Esto era el patio de su casa, ¿no? Exacto. Este es el fondo de su casa. Otro de los fugues. Se compró un montaño. Jardín. Sí. Bellísimo. Y después fueron con las máquinas, los tractores. El lote, dijo, me compro un lote de pozo. Y mirá cómo quedó. No es joda, no puede ser. Sí, no es para karting, senador. Pero ¿para qué? Por eso andaba rápido en el auto ese que tenía y decía, es viernes y el cuerpo lo sabe y aceleraba. Bueno, él se casó el año pasado, Nico, y está enamorado. Y está cumpliendo sus sueños. Se casó con una mendocina. Pero no puede ir al autódromo a jugar en San Luis. Bueno, pero él no quiere decir... No es lo que hizo, desmontó todo. Pero es la casa. Pará, quiero la foto, no puede ser para... Pará, Pango, esto es la casa... Sí, esa es su foto. Esta es la casa. El autódromo es en la casa del Adolfo. Sí, exacto. Hay que tener... Yo he visto gente que tiene cancha de fútbol en su casa, o pileta. Lo que te juro nunca vi es tener un autódromo dentro. Pará, ¿podemos ir de nuevo a la parte de ahora, al autódromo? No puede ser esto. Esto es real. Esto es real. Perdón por la comparación, pero me imagino al Alberto y al Adolfo en un auto como los hermanos Macana, de los autos locos. Compitiendo. ¿Qué tiene ahí un jacuzzi en la esquina? Porque tiene una pileta grande, pero ahí en la esquina tiene... Es una pileta de abajo, de la pileta, en la mansión. Claro. No, 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 pero no estás viendo, Pea. Otra vez. ¿Los boxes? ¿Dónde están los boxes? Este es el lote. Con toda la ilusión sacó un crédito UBA y se compró el lote. Y construyó. Ahí. Una renoleta tenía en el 83. En la esquina. ¿Qué es ese espejo de agua circular? La pileta, Lu. No, la pileta tiene al lado de la casa. Ese es un tanque australiano. Otro sueño. Otro sueño. Y horrible. ¿Qué? Sacó todo el pasto. Bueno, dicen que mide más que el Hotel Internacional que estaba muy cerquita allí en Potrero de los Funes, la propiedad de Adolfo Rodríguez Sá. Sí, el Adolfo. ¿Esto es ahora? ¿Se lo terminó ahora? Sí. No sé con qué autos compite, Nico. No, no, estaba el auto este de marca alemana, donde él decía, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero no sé contra quién compite. Yo digo, con todo respeto por lo de Rodríguez Sá, por eso digo los hermanos bacanas, que se pegaban en los autos locos uno al otro. Obras públicas, digamos, que también hicieron en la provincia de San Luis, que muchos cuestionaban por la utilidad de esta sobra. Ahí le pasa una autopista por al lado. Pero no en la casa. Esto es la casa... También te veo vivir al lado. Una de las casas, perdón. Esto es una de las casas de Adolfo Rodríguez Sá. ¿No? Alberto vive en otra. Que por otra parte recordemos, pero a mí me gusta mucho recordar el asunto de su pensión como expresidente, ¿no? De Adolfo. De Adolfo, exacto. Pero hacer un autódromo lo hace Eccleston. Yo creo que la gente ya lo sabe, pero a mí me gusta cada vez que puedo recordarlo. En principio, que gana, ahora no me acuerdo el sueldo, pero era más de 200 mil pesos por mes, seguro, creo que era 250, de pensión como expresidente. Y además, esto es lo mejor de todo, y en términos macabros, es que hizo un juicio al Estado, porque le estaban pisando la jubilación, porque tuvo una semana como presidente. Quería el autódromo. Y como no se lo paga en ese juicio, la ANCESA lo tuvo que pagar al juicio. Cobró de un día para el otro como 8 millones de pesos. Ahí está, ahí está. Algunos hacen pistas de aviones. 8 millones, ellos. Autódromo. Una semana como presidente. La otra casa, la de Alberto, también es una mansión, y él dice, y esto literal, que se comunica con un planeta que se llama Cilium. No estoy jodiendo, es real. Otra mansión. Quiero ver una carrera en el autódromo del Adolfo Franco. Cuando haya una, nos avisás, viernes, que el cuerpo lo sepa. Él siempre sonríe. Oye, y ahora sabemos por qué sonríe el Adolfo, porque se da todos los gustos. No, él vive bien, mira, está sufriendo y mira lo bien que vive. Esto literal, en el 83, antes de asumir el poder, tenía una renoleta y un departamento hipotecado. Le han ganado la inflación. Por ahí sacó un crédito, UBA. Le han ganado la inflación.